Pone un té de Lipton o mejor que sean cinco Estoy dejando el café pero no me resisto Atentos a mi libro, bestseller fijo Tutorial de cómo engañarte a ti mismo Durmiendo menos que Donnie Darko Entre conejos gigantes y patos del espacio Como Edison, se me enciende la bombilla Pero siempre me pilla en el váter o en la cinta Lo mantengo Cristo viendo la luz He visto a Jesús y está perdiendo el bus Uh, repetidor, bienvenido al club No es orgullo, es un sello deluxe Este tema se merece un tuit Como que y filosofía merece morir A punto de caer mi próximo hit En primicia al señor Roca le suelto el beat La noche americana de Truffaut Living in Oblivion de Tom DiCillo Pelis de culto pero claro que se yo Aquí la mayoría se queda con Star Wars Chapan el messenger, quieren colarme Skype Pueden irse a la mierda como Dover Translate at Night Alma de poeta, reflejos de samurai Cuando suena la claqueta aquí nos ponemos on fire Hip Hop all the nights Que no pillo los códigos, son notas, no megabytes Me gusta lo que hago, me proclamo mi propio fan Tú sigue jodiendo fotos con retoques de Instagram Chin, chin, brindemos con champán Se avecina el fin del mundo, al menos cansa en Santo Tomás Y si los mayas fallan y tengo yo la razón Habrá pasado el 21 y tú escuchando este temón Velas, quembro, nuevo boli, nuevo ritmo Don Cole mi primo, con mi puto cretino Me quito el cinto pa' ponerles en su sitio Pero sin complejo de padre en el micro Trastorno obsesivo compulsivo hasta que os pude Llevamos tu trabajo a reciclar al garbigune Dicen que es la hostia, voy con hume Pero Snackback acabará expuesto en el lubre ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Extinguete con los mayas Estoy tomándote con Osi y Slash Mi rap no es pa' letras, es pa' gente de letras Códigos con órdenes pa' mi agente, casi más No pilláis ni media desde Chunky, pero Prim Me suda la polla, tengo Mercurio y la voz de Freddy Tú sigue dedicando canciones a tu exnovia ¡Brrrrra! Esta va a ser la buena Y una, y una, y un, dos, tres, eh Hora de aventuras llegó Coge tus amigos y vámonos Con velas preto, que me lo reto Lo pasaremos guay Hora de aventuras Coge tus amigos y vámonos Aaaaaaah I love that Aaaaah